Este mecanismo incluye la creación de la Comisión de Protección de Víctimas, que se encargará de vigilar el accionar y evitar abusos por parte de las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata. Garantizar que la actuación de nuestros cuerpos que están con el mandato de proteger a la familia y a la comunidad, lo hagan con la ley en la mano, lo hagan respetando los mandatos constitucionales. En este momento, tan clave para la historia de El Salvador, donde estamos buscando superar un escenario de violencia irracional elevadísimo. Además, garantizará la buena imagen de los elementos de la PNC y la FAES, evitando que se vinculen a casos de exterminio. Deben de sentir en esta comisión un aliado, un asesor que les va a orientar para que no dejen ningún flanco, para que respeten las actuaciones y los procedimientos que se deben seguir. La comisión estará compuesta por el Canciller de la República, el Secretario de Gobernabilidad, el Ministro de Justicia y el Procurador de Derechos Humanos. En esta instancia tendrá la posibilidad de invitar, de convocar a otros actores para el tratamiento de temas específicos. Han sido invitados como observadores tanto el coordinador reciente de Naciones Unidas como el embajador de la Unión Europea. David Morales, titular de la Procuraduría, rechazó que esto sea una persecución contra la PNC y dijo que se mantendrá vigilante de los procesos disciplinarios contra aquellos agentes que abusen de la autoridad. Es una afirmación totalmente falsa. Fortalecer los mecanismos de control fortalece la institucionalidad democrática de la policía. Esta iniciativa emerge luego que el Procurador de Derechos Humanos denunciara a policías y militares por ejecuciones extrajudiciales de miembros de pandillas. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.